La conversación se prolonga durante cuatro interminables minutos sin que la policía consiga más información que permita localizar el vehículo. El hombre indica que son 80 personas atrapadas en una cisterna de agua de color blanco. En estas imágenes ven como la policía del condado de Béjar, en Texas, detiene un tráiler que coincide con la descripción. La policía de Texas recibió esta llamada el 8 de febrero. Los controles no obtuvieron resultado. Todo lo que me interesa ahora es saber si llegaron a su destino, sea donde sea, y si sobrevivieron. El sheriff tiene claro que para los traficantes de personas, la migración es solo un negocio más. Esta gente tiene poca consideración por la vida humana y tratan a las víctimas como una mercancía. Así que para ellos, si se mueren, se mueren. Este es el coste en su negocio. Yo no puedo soportarlo. Una situación dramática que, aunque parezca excepcional, puede volver a repetirse. Desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, han aumentado los intentos por cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos de forma ilegal. Las detenciones en la frontera aumentaron en enero un 6% respecto a diciembre de 2020. En Estados Unidos, la Oficina de Protección Fronteriza intenta frenar el efecto llamada desde el mismo día de la investidura de Biden, alegando la actual situación de pandemia y las restricciones de entrada. También el presidente mexicano intenta disuadir a los migrantes. Que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados. El nuevo presidente de Estados Unidos aumentó la cuota de personas que podrán obtener asilo anualmente. Serán ocho veces más que con el expresidente Donald Trump. Biden también anuló los acuerdos de tercer país seguro que la Casa Blanca había firmado con Honduras, Guatemala y El Salvador y planea facilitar la regularización de más de 10 millones de indocumentados. Mientras la policía de Texas sigue buscando a los migrantes que llamaron desde el camión cisterna, está por ver si los recientes cambios introducidos por Biden tienen un efecto llamada para la inmigración ilegal o contribuyen a que quienes quieren migrar a Estados Unidos puedan hacerlo sin arriesgar sus vidas. Gracias. Gracias. Gracias.